Ya Yo no, que los quiero matar pingados, que los quiero eliminados ¡Muere perra! Higüeputa no, tú sabes que higüeputa no Tú lo sabes ¡Higüeputa tramposo de mierda! Ya no quiero vivir Ya no quiero vivir ¡Fuuuck! Muy gracito, muy gracito, muy gracito, muy gracito Muy gracito, muy gracito, muy gracito Amazo pingazo, te voy a sacar la mierda Yo no amas algo Yo a ti te voy a reír No tengo ni vida viva, no tengo ni vida ¡Aaah! 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 Déjame curarme, muchas gracias ¡Aaah! 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 ¡Qué ríe te pasa! Y me hace el tibak ¡A la verga! ¡Ay, chucha tu culo! ¡Ay, barrega puta madre! Coño, cállate, cállate ya ¡No te muere! ¡No te muere! ¡No te muere! ¡Aaah! ¡Fuck! ¡Me voy a la barriga vos! ¡Ya! ¡Para! ¡Vamos para arriba! ¡Vamos para arriba! ¡No! ¡El oso se murió! ¡El oso le metimos como 5 golpes! ¡Se murió! ¡Le metí todo el bate! ¡No se murió! ¡Aaah! ¡Verga! ¡Me iba a rir! ¡Tú lo viste! ¡No se murió! ¡No se murió! ¡No se murió! ¡No se murió! ¡Más por tu lado! ¡Tienen que grabarlo! ¡Ya estamos en directo! Ay a la verga Yo voy a ver directo solo por esa parte En la que me mato el bicho Ay a la verga No pues lo voy a grabar A su